Espera, aún me quedan alegrías para darte, tengo mil noches de amor que regalarte, te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana, si te fueras, ya te admito que tu amor me lo mintieras, te adoraría, aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para darte mi felicidad. Espera, espera un poco, un poquito más, te moriría, si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, para darte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, te moriría, si te vas. Espera, espera un poco, un poquito más, para darte mi felicidad. El nuevo Viva el Príncipe, a partir del primero de noviembre, ojalá que les guste. Agradezco mucho.